Sí, la verdad que es como un sueño cumplido porque hace un montón de tiempo que venía esta idea de volver a formar la cancha para volver a ser locales. Y bueno, desde hace cinco años que nosotros cuando nos volvimos a federar, siempre estuvo la idea fija de poder formar la cancha. Así que bueno, fueron muchísimas horas de trabajo. Aprovecho para agradecer a la Municipalidad de Maquena, a Mauri Albarracín, al Rafa, a Visturriós, a mi viejo que estuvo mucho también. Así que bueno, es un logro re importante para nosotros. Es decir, valió la pena la espera porque nosotros hicimos una nota con Mauri Albarracín, mostramos la cancha y la verdad que estaba en condiciones. Sí, sí, sí. El tema más importante fue que cuando vinieran los dirigentes de la asociación, la pudieran aprobar dependiendo de la superficie de la cancha. Si la superficie no estaba apta, no se aprobaba hasta que no estuviera en condiciones. Así que sí, vinieron a verla. En el mismo partido del sábado pasado vinieron dirigentes. Nos felicitaron porque estaban en excelentes condiciones y además muy agradecidos por el tema del ambiente que hubo el sábado acá en Maquena. ¿Aní, bueno, no se levantó el piso, nada? No, el tema es que el día anterior se había regado. Por lo tanto estaba húmeda, el tema es que se empezó a levantar viento y ahí empezó como a correr un poco de tierra, pero no, se la revancó y estuvo re lindo, estuvo espectacular. Bien, hablando ya netamente de lo que tiene que ver con la parte deportiva, bueno, ustedes jugaron como hockey del Club Belgrano y ¿qué localidades vinieron? Esto fue por la liga. Así que tuvimos la sexta fecha contra Jockey, que trajeron la séptima, que es la categoría federada que tenemos nosotras, y la primera. ¿Y los resultados? La séptima perdió 3 a 0 y la primera perdimos 2 a 1 y nos anularon un gol. No sé si la gente nos habría ido a ver y lo pudieron vivenciar. ¿Nos acompañó la gente, especialmente familiares de las chicas? Sí, no solamente familiares, hubo un montón de gente, muchos acompañantes de Belgrano. Nosotros sinceramente no esperábamos esa cantidad de gente, 200 personas vinieron a vernos. Así que bueno, fue una experiencia re linda ver tanta gente acompañándonos, ver alrededor de la cancha cuando estábamos jugando, la verdad que fue una experiencia hermosa. Claro, además acostumbradas a jugar por ahí solas en otro lugar, donde son, si bien juegan de locales, pero son visitantes y bueno, ser locales con tanta gente es bueno. Sí, sí, totalmente. Vamos siempre a las canchas de los otros lugares que somos visitantes y te das cuenta que no está esa gente que te está acompañando afuera. ¿Qué viene ahora? ¿Dónde es el próximo encuentro? El próximo es el sábado que viene en Río Tercero contra estudiantes, pero este fin de si todo sale bien tenemos el encuentro de infantiles, porque la liga organiza un encuentro de infantiles una vez al mes, para que todas las categorías más chiquititas que no están federadas tengan por lo menos un encuentro por mes. ¿Y esto va a ser aquí? Esto va a ser acá, sí, el domingo en la cancha del polideportivo, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¿Y hay posibilidad de que la primera y otra categoría más adelante, dentro del año, puedan ser nuevamente locales? Sí, 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 son cada 15 días, es una fecha de visitante y una fecha de local, así que después de la fecha contra estudiantes de Río Tercero, teóricamente nuestra próxima fecha sería Carl Macken. Qué bueno, ¿no? La verdad que me imagino la herida de todas. Sí, estamos todos muy contentos, la verdad que principalmente la séptima, que es la categoría que formamos este año y que es su primer año, vivenciaron lo que es ser locales y con toda la gente acá, fue hermoso, estuvo muy bueno. Sí, además del club de grano siempre decimos, ¿no? Es algo raro, ¿no? Porque lleva muchísima gente en primera, mucha gente para ver el fútbol femenino y bueno, lo que me contás vos, ¿no? Que se acercó para acompañarlas. Sí, 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 totalmente, no solamente familiares nuestros, había un montón de gente que vos te das cuenta que son simpatizantes de Belgrano, así que bueno, esperemos que las próximas fechas nos sigan acompañando igual o mayor cantidad de gente, así que muy agradecida.